El aire de primavera Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Ni complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y el milindri a mí me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y no quiero amores No correspondidos No quiero guerras No quiero amigos Que no me quieran sin mis galones No me tiren No me tiren flores Ni falsas miradas Ni falsas miradas Ni expresión que no dicen nada Del corazón que me la propone Porque Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejo ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre y cuando tú no llores Ay Siempre y cuando tú no llores Ay Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu mirar Ya salí los corazones Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra Calme todos mis temores Siempre y cuando tú no llores No llores No llores No llores No llores Niなく No llores No llores Ni Ni